El Tambo es la primera y más grande feria gastronómica nacional impulsada por el movimiento de integración gastronómico boliviano MIGA. Tambo es el punto de encuentro nacional donde la gastronomía no es el fin sino el medio para revalorizar nuestro patrimonio alimentario e identidad cultural a través de nuestra cocina. Tradiciones, raíces culturales son las que se resaltan con la diversidad de productos en una fiesta de integración que fortalece el orgullo de ser bolivianos. Un evento gastronómico, yo me atrevería a decir el más grande de nuestro país con diferentes componentes. Vamos a tener lo que es gustos y sabores, está dividido en restaurantes de comida típica, estamos trayendo desde Tarija hasta la Amazonía, pasando por Caranavi. Vamos a tener realmente 19 stands de platos típicos de Bolivia. Aparte tenemos también el Tambo Mercado, queremos invitar a que vengan a comprar y conocer de la variedad de productos que tiene Bolivia. Tenemos un componente importante en el Tambo que es el Tambo Simposio en su cuarta versión, que este año está tocando el tema, las tendencias de consumo y el rol de la gastronomía. Para esto tenemos 5 chefs internacionales y 3 nacionales. Ya no es necesario decudicar, solo es venir y degustar lo que es un helado de coca. Es natural, es energizante y es medicinal. Los realizamos naturalmente, artesanalmente lo que es el helado de coca. Les invito a todos, a todos los caseritos que vengan a servirse de rico santo o calle de patas, voy a hacer la diferencia con la pita más. Los esperamos en Tambo del 16 al 18 de octubre en el campo ferial Chuquiago, Marca.